Yo tenía mi amor por un día y después sin querer. Te perdí, no creí que el amor existía, que también llorarías contigo. Más, todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. ¡Volveré a querer a los días! Ahora sé que no voy a llorar si me llaman al alegría. La esperanza me hace gritar. Más, todo pasa, todo pasa, nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. ¡Volveré a querer a los días! ¡Volveré a querer a los días! La, 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 la Oh la, oh la, la, oh la, oh la La, 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 la ¡Suscríbete al canal!